Y me encanta más la idea de que sea de una posición que hace mucho que pediaba la afición Chavales sean bienvenidos una vez más al canal, nuevo video Y bueno gente en esta ocasión tenemos un video que les gusta mucho a ustedes Y a mi probablemente sea mi favorito que es el reaccionando a refuerzos de Pumas Me encantan mucho estos videos Y me encanta más la idea de que sea de una posición que hace mucho que pediaba la afición Que es la lateral izquierda Vaya dolor de cabeza durante varios años probablemente desde que se fue Fuentes Que eso fue como en 2016, 2017 Al parecer a Turco Mohamed Lurgía esta posición no la encontró con alguien más Pero bueno vamos a hablar un poquito más adelante de eso Ahorita nada más vamos a reaccionar un poquito el video que encontré Que es el único que encontré Les dejo el link aquí abajo del video original Y pues nada vamos a ver que trae este Robert Ergas A ver empezamos el video Y aquí tenemos quitándose la playera Festejando Y tal Aquí nos lo marcan con un círculo Como digo es lateral izquierdo Es una jugada de contra Muy buena la velocidad de aquí Vamos a ver seguro define Ahí está Que buen gol picadito me gustó Aquí tenemos un pase Ok un pase muy de lateral Esos pases en los laterales a mi me encantan Se me hacen muy importantes Aquí tenemos un centro que la remata bien su delantero La remató muy fuerte Y el pase fue bueno Aquí una recuperación una vez más Gol Ok Ok me parece con lo poco que veo Que es muy agresivo Eso me gusta un centro más Que no sé si Creo que se la cortó al otro equipo Pero bueno Aquí hace la pasada Muy buena jugada de los dos Y No Que tronco el compañero Pero bueno La hizo muy bien en lo importante A lo que venimos Tengo entendido que es Uruguay De la liga uruguaya Que buen pase Filtrado Ok Fue No Al portera también No ayudó mucho Hay que decirlo A ver Aquí supongo que es el Tiro Muy buen gol Buen gol Bastante bueno Y ahí con la lluvia Pues más complicado Ahí tenemos Al refuerzo Y bueno Tal cual Ese es el video muy corto Y como ya sabemos En un video de YouTube No nos va a decir Como juega el jugador Como es realmente Porque pues es un video Donde sacan las mejores jugadas Eso se sabe Pero pues la verdad Me gustó lo poco que vi A mi se me hace un estilo Como Mayorga En el sentido De que Es un jugador Que va muy bien Para adelante Pero para atrás Nos cuesta mucho Lo que me gusta Este jugador Y creo que nos puede llegar A servir Es los centros Lo poco Insisto que vi Y lo poco que sé Este jugador Tampoco voy a decir Que lo conozco de siempre Y así Pero Me gustaron mucho Los centros Y eso ¿En qué beneficia? En que Dineno es un jugador De muchos centros Si recordamos El Guardianes 2021 A Dineno lo llenaban De centros Mozo por algo Martinoli le dice Mister Centro Por algo siento Que ese es apodo Porque le mandaba Todos los centros posibles A Dineno Y Dineno se beneficiaba Bastante bien Me parece que Si se queda Dineno Que al parecer Eso será Es muy bueno Para el equipo Buenos centros Ahí ya vamos ganando Como digo La experiencia También es algo Que me gusta mucho De este jugador Si bien Jugó en España En segunda edición No es de menos Porque créanme En segunda española Aprendes muchísimo Más fútbol Que incluso En la liga mexicana Primera edición O incluso En algunos equipos Bastante De Sudamérica Entonces Me parece un plus Agregado La edad Es otro sinónimo Que nos ayuda Bastante Creo que nos hacía falta Contratar un lateral Joven Esperemos que no Es un caso Jason Angulo Que la verdad Si llegó a decepcionar Y bastante Pero bueno Yo lo que espero De este jugador Como digo Es una velocidad Adelante Muy muy buena Con muy buenos centros Esperemos También como digo Llega a haber Veces donde los centros No son tan precisos Y que a lo mejor Es un jugador Que manda demasiados centros Y que obviamente Uno que otro cae Esperemos que no sea el caso Esperemos que sea Un poco más preciso Obviamente No todos van a caer A Dineno O al delantero O a quien se incorpore En el área Pero bueno Mientras sean El mayor porcentaje Pues mejor Evidentemente Como digo Me gusta también mucho Siento que en la época Moderna Así lo llamo yo Que los laterales Vayan mucho al ataque Me encanta a mi Demasiado Obviamente Tiene que haber Un poco el balance Esperemos que mejore atrás Porque es lo que yo creo Que seguramente La de fallar Es lo que pasa mucho En el fútbol moderno Con demasiados laterales Pero bueno Hay que confiar También me gustó Evidentemente Que creo que escuché Las palabras del Turco Que decía Que ya lo tenían Un poco visualizado Y que ya sabían Como por qué Iban por él Entonces Pues bueno El Turco ya nos demostró Que con un equipo Que realmente No tenía Tanta idea Demostró Que puede cambiar Muchísimas cosas Y más con refuerzos Esperemos que sea Un refuerzo Pues de calidad Que ayuda a Pumas Que ayuda al club Y bueno Ya para finalizar Un poco En mi opinión Pues la verdad Ahorita estaba Checando redes sociales Antes de abrir Y ver este video Y reaccionar con ustedes Y apareció una foto De él Con su mejor amigo Y su mejor amigo Es el que trae La playera de Pumas Y pone Creo que son coincidencias De la vida O algo así pone Lo están viendo Aquí en pantalla Y bueno Esa gente a mi Me enamora Desde el primer minuto Esperemos que lo resuelva En cancha Que demuestre en cancha Lo que necesita Y me va a enamorar más Me va a tener Y pues nada Es poco lo que sabemos De este jugador Realmente no hay mucho Si ustedes tienen Algún video O algo Pues háganmelo saber Y pues nada Gente Comentenme también Aquí abajo Ustedes que opinan Les gusta No les gusta Hubieran preferido Aldrete Prefieren a Ergas Hubieran traído Alguien Tenían algún nombre En fin Comenten Para eso está La cajita de comentarios Suscríbanse al canal Activen la campanita Sígueme en mis redes sociales Que se viene Mucho contenido Como digo Estamos por Llegar a un giveaway Donde si llegamos En TikTok Y en Instagram A mil Como lo hicimos Ya en YouTube Bueno Se va a rifar una playera Si eres de Pumas De Pumas Si eres de otro equipo Te la rifo Y pues nada Gente Nada más que decir Nos vemos a la próxima Un buen donde quiera que estén Chao